Mamá, tengo una noticia que darle. Ay, qué noticia debe de ser tan importante. Venga, siéntese un ratito. Ay, yo tengo cosas que hacer. Deje de hacer eso. Sí, este, ¿se acuerda que él estaba comentando que iba a ver si podía conseguir trabajo? Pues ya tengo trabajo. Ah, ¿de verdad? Sí, y este, o sea, esto lo estoy haciendo para que nos ayudemos un poquito más. Lo haces por alejarte de nosotros para que no te tengamos controlada por andar libre. Por eso lo haces, ¿verdad? Allá puedes andar haciendo y deshaciendo lo que vos querás. Y nosotros aquí sin saber de vos. ¿Es lo que querés, verdad? No, porque... Ya vine, mamá. Ay, hija, vengase. Siéntese aquí. ¿Y ustedes qué están haciendo? Aquí platicando. O se habla. Es que le estaba... Estaba platicando cosas sin importancia, hija. Dale permisito a la niña, que no miras que va a quedar muy apretada aquí. Aquí estoy bien. Pues mira, salí con Josué y viera qué lindo. Ay, de verdad. Qué bien, qué bien te fue, hija. Mira, me llevó a comer. Ya cuando veníamos, todavía pasa la tienda y me compro otras cosas. Ay, es que él es tan cariñoso. Eso me encanta, hija. Verte feliz, porque verte feliz es lo que a mí más me agrada. Ay, gracias, mamá. Sí, hijita. Y me encanta también porque usted también lo quiere a él. Claro que sí, hija. Sí, lo que trate de que vaya con vos, con tu felicidad, hija. Ay, no, no importa, hija. No importa, hija. Y mire, no, no tiene algo, algún jugo o algo helado. Porque ya la vengo, pero necesito algo helado. Ahí está un yogur. ¿No le arrenda tres solo a la niña? Ay, porque no lo va a traer ella. Dije que se lo vayas a traer y aquí quien manda soy yo. Ay, esta muchachita siempre es rebelde. Sí, mamá, pero... Ay, no. Mi niña preciosa. ¿Qué pasó, mamá? Ya hice limpieza. Ya medio le ordené el cuarto. Pero, ¿vaya a ordenar otras cositas ahí usted? Si usted bien sabe cómo ordeno yo mi cuarto, ¿por qué no lo termino de arreglar? No, hija, para que lo haga el gusto suyo. ¿No ve que estoy texteando ahorita? Ay, hija, perdón, entonces. Sí, vaya, termina usted de ordenar lo que usted bien sabe, yo cómo ordeno mis cosas. No me hable así, hijita. Tanto que la quiero. Sí, mami, yo sé, pero vaya a terminar de arreglar. Vaya, pues, hijita. Seguí texteando. Y vaya, pues. Mamá. ¿Qué pasó ahora? Ya terminé de lavar la ropa y ya la atendí, ya. Solo estoy esperando que se seque para adentrarla. Ay, si no hay necesidad que me estés explicando. Ya sabías que lo tenías que hacer. Pero, como yo siempre le ando avisando cuando ya termine de hacer las cosas que usted me manda hacer. Por eso, pero ya sabés que lo tenés que hacer y ya es suficiente. Mamá, ¿usted por qué es así? Para todo me anda regañando. Ni porque es algo que usted me puso a hacer. ¿Qué por qué te ando regañando? Ay, ya también vas a venir a pedir explicaciones. A mí no me tenés que estar pidiendo explicaciones de nada. Hacé lo que te conviene y de ahí para allá, mira calladita la boca. Mira a la niña, ella cómo se porta bien. Ella no me anda haciendo preguntas. ¿Cuántas veces yo la he regañado? Si ella no me anda con tantas cosas así como vos. No, 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 ¿qué anda de qué hacer? Ay, dame la escoba y voy a terminar de barrer yo. ¿Qué no miras que yo lo estoy haciendo? Para ayudarle, mamá. Para ayudar. Ay, toma pues. Ay, ve, ¿qué haces? Buenas días, niña Carmen. Buenos días. Mire, ahí en su casa se quedó la Fabiola. Ay, Dios, usted. Esa mujercita temprano, ya listo, se fue. A saber para dónde iba. Ay, es que habíamos quedado de vernos ahí en el parque, pero pues si hace vueltas y ya se va. Ah, pues no, no pierda su tiempo si esa muchacha no sabe hacer nada, si solo amanece el día. Mire, yo pidiéndole el favor ahí que me ayude a hacer algo, no me ayuda a hacer nada, nada, absolutamente nada. Es una gran atenida, mire. En serio. Entonces se fue, ni me dijo para dónde iba, ni qué hora iba a regresar, ni nada. Ah, sí, es que como le digo ya hemos quedado ahí, pero si ya se fue entonces, vuela, qué mal. Entonces, bueno, yo me adelanto entonces, a ver si la encuentro allá. Vaya a ver, tal vez la logra por allí. Que le vaya bien. Adiós. Adiós. ¿Y para qué hora es de urgencia que me quería ver o como quería contar algo? No sé qué me dijiste. Sí, vos te has dado cuenta de cómo es que me trata mi mamá, ¿verdad? Me trata... No se va a dar cuenta. Sí, me trata re mal y yo... También te comenté a vos de que quería conseguir trabajo para ayudarle a ella, más que todo para eso. Pues bien, le conté y en vez de alegrarse por mí, a regañarme, se puse. Es que mira, yo te voy a decir algo y no te lo digo por mala onda ni me lo vayas a tomar mal. Pero es que la verdad, tu mamá, yo no sé qué es lo que quiere. Vos haces todo en tu casa. Y haces todo porque ella esté bien y ella te regaña hasta porque respire, vos. Sí. La verdad es que yo con una mamá así. Pero, ¿qué puedo hacer? Si no estoy con ella, ¿qué voy a hacer? Pues mira, yo ya te lo aconsejé varias veces y te lo voy a decir una vez más. O sea, si vos no te sentís cómoda en tu casa, decir que ya conseguiste trabajo. Podés buscarte un lugar donde irte a vivir. Y ahí te jala. O sea, si ella no te entiende, si ella cree que todo la hace mal, entonces, ay, déjala. O sea, vos haces tu vida, vos sabes que has intentado de todo para estar bien con ella. Y si no se puede. Sí, porque como vos decís, mira, yo todo el tiempo estoy ahí ayudándole a ella. Haciendo el oficio, que hay otra cosa que hacer. Ahí estoy yo, porque mi hermana. Ay, Dios mío, no creas que le va a ayudar. A ver. Y entonces ella, aunque sea eso, debería de agradecerme, pero en vez de decirme algo de cariño, que gracias. No me dice nada, siempre regañando. Y mira, no sé si te has dado cuenta, pero tu mamá anda hablando de vos. O sea, y mala onda, porque una mamá, sea como sean sus hijos, pero, o sea, cómo va a andar hablando. Y feo lo que ella hace, que te ande poniendo mal con la gente. O que te haga quedar mal a vos. Sí, ya me di cuenta de eso. Y eso es lo que me pone más mal. No, pero igual, o sea, vos sabes que estás haciendo las cosas bien de ella y te jala que ella hable. Pero ya no, ni platicamos de eso, porque a que vos te pones mal. ¿Por qué no vamos a comprar un fresco allá de aquí, ya que no seca la garganta? Vamos, pues, después seguimos a hablar. Mami, ¿y la comida de los gatitos ya se le acabó? No, hija, ahí hay todavía, ahí está un poquito. Pero yo busqué ahí, no había. Ya la voy a ir a buscar yo, hija. Al fin regresa la vaguita. Todavía viene diciendo, ya regresé, tiene hora de andar en la calle y no le da pena. Mamá, ¿usted por qué me trata así? ¿Por qué siempre me trata bien mal? Y todavía pidiendo explicaciones. Sí, es que yo quiero saber por qué yo hago lo que sea por llevarme bien con usted y simplemente usted siempre está regañándome. Siempre le dice lo mismo, ¿verdad? Es que ya por más que yo traté de educarla, ella siempre sale con sus cosas. Para eso la niña, mira, aquí está conmigo siempre. Y vos solo por allá. ¿Y crees que yo no me enoje con vos? La verdad, sí, la verdad. Pero ahorita que he salido un ratito porque he estado haciendo oficio, mamá, pero siempre usted lo que yo hago no lo ve. Silencio. Mira, si la verdad quiere saber, mira, yo la verdad que cuando te tuve no eras nada deseado. Y entonces yo no sé si por eso es que yo siento eso con vos. ¿Va? ¿Querés más explicación? No. Bueno, entonces, como ya le había dicho, yo conseguí trabajo y como, pues sí, aquí por lo visto no me quieren, me voy a ir de la casa. ¿Quién está diciendo que no te quieren? Ay, mamá, sí se nota. Pero no es necesario que te vayas. No es necesario que llegues hasta ahí, hija. No, pero yo creo que sí es lo mejor que me vaya, si ustedes quedan tranquilos. Pero, mamá, ahora, ¿quién me va a ayudar aquí en la casa? Yo lo voy a hacer, hija. Yo voy a hacer las cosas y hace lo que ella quiera. Voy a estar viniendo a visitar, así que por eso no se preocupen, pero hoy sí creo que esto es lo mejor. ¿Sí, si quieres? Ya, toda la decisión y pues espero que aquí todo esté bien. Pues espero que no te olvides de estarme viniendo a ayudar a hacer oficio. Bueno.